SurtiFruber de la Costa, líderes en frutas y verduras a precios de campo. Les ofrece un completo surtido en toda clase de frutas y verduras de la mejor calidad y a los mejores precios. Participas en las grandes promociones con los descuentos del 30, 40 y 50 por ciento. Por compras mayores de 10 mil y 20 mil pesos, reclamas obsequios y participas en rifas de premios, sorteo y anchetas semanalmente. Y mucho más. Muy pronto, espera el servicio de carnes y el servicio a domicilio. Estamos en la calle 24, número 17A53, frente al mercado público. No te lo pierdas, te esperamos. SurtiFruber de la Costa, líderes en frutas y verduras.